Hay una nube escondida dentro de su corazón Que le apagó la emoción, que le nubló la sonrisa Será la tanta injusticia que gobierna la razón Uno anda todo cubierto, el otro anda todo embarrado Llueve siempre pa'l mismo lao, al pobre le llueve un desierto Si acaso se pone contento, le llueve sobremojado ¿Dónde voy a parar? Dime dónde Si no hay cielo y soy un pajarín Hay una nube enterrada debajo de la ciudad Un árbol creció a la mitad y el otro de un fruto dormido Me dice a cuál árbol me arrimo si no hay sombra que tomar Y ahora que sigue cerrada, dime qué esperas de mí Ya sé que detrás de ti la estrella ¿Dónde voy a parar? Dime dónde Si no hay cielo y soy un pajarín Si no hay cielo y soy un pajarín Gracias.